Los días 5, 6 y 7 se celebrarán las pruebas de la BAU 2019 en su convocatoria ordinaria. 3, 4 y 5 de julio serán los días de las pruebas en la convocatoria extraordinaria de julio. En la organización de la BAU participan muchas personas, integrantes de los servicios académicos y administrativos, pero una pieza fundamental en el proceso la constituyen los miembros del tribunal responsables de la corrección de los exámenes. En el acto constitutivo del tribunal, junto al nombramiento, se les ha entregado una carpeta con documentos de gran interés. 1, el horario de las pruebas. 2, las instrucciones que se han de leer en el aula. 3, el calendario de entrega de los exámenes para corregir y también el calendario de recogida de los exámenes debidamente corregidos. 4, el formulario de incidencias de disponibilidad. Este es muy importante porque permite a los secretarios hacer una correcta distribución del profesorado en las aulas. Y finalmente, las normas generales. Nunca está de más que el profesorado veterano las repase y no se confíe, pero quienes se incorporan por vez primera deben prestar especial atención. El tribunal, como en años anteriores, tiene sedes en todas las islas. En Tenerife, la sede central está en el aulario de Guajara, con subsedes en los aularios de las facultades de Derecho y Economía. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE, estará ubicado en el aulario Anejo al general de Guajara. La Palma, la Gomera y el Hierro contarán con sede propia, con un secretario o secretaria en cada una de ellas, junto al profesorado de apoyo que se desplazará. El miércoles día 5 de junio, a las 8 de la mañana, han de personarse en la sede del tribunal, en el aulario de Guajara, quienes desconozcan su destino o deseen confirmarlo. En los días previos, una vez que los secretarios responsables hayan distribuido al profesorado por aulas, se les mandará un correo para que conozcan su ubicación en las distintas sesiones. En caso de no recibir el correo o tener dudas, procede personarse a las 8 de la mañana en esta sede central para asegurarse. Siempre, antes de cada sesión, el profesorado firmará su asistencia en cada sede. Esto es muy importante. A las 9 de la mañana empieza el llamamiento para la primera materia de examen, Lengua Castellana y Literatura II. Este llamamiento implica también la presentación a las pruebas, ya que a quien no asista, decae en su derecho a presentarse al resto de exámenes. Hay que pasar lista y comprobar la documentación, DNI, pasaporte o tarjeta de identificación de extranjero, todos necesariamente en vigor. El alumnado deberá mantener los pabellones auditivos despejados al acceder y también dentro del aula. De este modo, se verificará que no se usen dispositivos auditivos prohibidos. Además, el alumnado no podrá llevar vestimenta que impida o dificulte su identificación. En caso de duda, deben consultar a las secretarias o secretarios del tribunal. En este primer llamamiento se entregará a cada estudiante un folio con sus datos, las asignaturas y los códigos identificativos, es decir, las etiquetas para cada una de las materias. A las 9.30 debe empezar el examen de Lengua Castellana. A las 10 horas, el alumno que no esté en el aula, no podrá acceder a ella. En la pizarra se apuntará la hora exacta del comienzo y finalización. Durante la primera media hora se podrá acceder al aula, pero nunca se podrá salir de ella hasta transcurrida esa primera media hora. Siempre al cuidado del aula debe haber al menos dos personas. Nunca debe quedarse una sola. Ante incidencias sanitarias, avisen a los secretarios o secretarias que contactarán inmediatamente con los servicios médicos del campus. Se empieza a escribir en la carátula o portadilla. Se escribe en toda ella y luego se sigue en el papel de examen si fuera necesario. En la parte alta se pegarán las etiquetas de la asignatura. Nunca se pegarán en el papel del examen. Esto es importante. El profesorado verificará que no se han pegado etiquetas de otra materia. Una vez terminado el examen, la carátula o portadilla se grapa junto al papel de examen en la parte superior izquierda, pero superpuestas, no insertadas, del modo que sigue. Les explico. Esta es la portadilla. El alumno ha escrito en toda ella, en toda la carátula, y ha continuado en papel. El papel con el que ha continuado se grapa a continuación del examen. Así tiene que ser. Hay que recordar que en el examen no se firma y no se puede poner ningún dato que permita la identificación nominal. En tal caso, el examen se anulará. Vamos con las prohibiciones. En el examen, móviles, dispositivos electrónicos, relojes inteligentes o de última generación, todos permanecerán apagados y depositados junto a libros, apuntes u otros objetos personales en aquel lugar que se indique dentro del aula, normalmente en la tribuna donde están los profesores. Asegúrense cuando se entregue el examen de que se han pegado correctamente las etiquetas. No podrán abandonar los alumnos del aula sin entregar el examen. Esto es sustancial y muy importante. No olviden, tampoco, llevar grapadora. En el momento de la recogida de los exámenes, deben recordar la siguiente norma. Grapar del modo que se ha indicado, contarlos siempre, introducirlos en sobres, en bloques de 25 o fracción, y entregarlos en la sede del tribunal. No olviden que siempre que se tiene que comprobar el número de exámenes que coincide con el listado del llamamiento, es decir, el número de alumnos presentes, todo ello se debe reflejar en el acta de incidencia, que obligatoriamente debe ser rellenada y firmada por todo el profesorado que se encuentre en el aula. ¿Qué ocurre si alguien pierde u olvida sus etiquetas? La secretaria podrá empezar el examen y se le comunicará al secretario o secretaria para que las expida nuevamente. Antes de que termine el examen, se llevarán al aula, el alumno las pegará. El respeto a estas normas garantizará el éxito de la EBAU. En caso de duda, consulten con la secretaria, con los secretarios o con el presidente del tribunal. Confiamos en ustedes. ¿Qué ocurre si alguien piados normales? Nobel este tribunal número no recibo no será tan歹 egil decide si alguien Federales más recibo no se le provoca. Noemos Kathy gozつ Deca Вы y él crearemos todo lo que 나왔ó y nos envió en el curso de la EBAU. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!